Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa con cocina Hay en sus ojos la luz de enseñación de mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, por eso es mi lucero Ay, pero te llega el otro jardinero, aunque me digan que es puro huaqueño No le permito ni que me la miren, porque no saben que yo soy tu dueño Ay, ven a mi ranchito, que es para quererte Ay, lindo lucerito, yo quiero tenerte Ay, ven a mi ranchito, que es para quererte Ay, lindo lucerito, yo quiero tenerte Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa con cocina Hay en sus ojos la luz de enseñación de mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, por eso es mi lucero Ay, pero te llega el otro jardinero, aunque me digan que es puro huaqueño Porque no saben que yo soy tu dueño Ay, ven a mi ranchito, que es para quererte Ay, lindo lucerito, yo quiero tenerte Ay, ven a mi ranchito, que es para quererte Ay, lindo lucerito, yo quiero tenerte